Como pleno de relevancia, lo que tenemos es la participación policial a las 7 de la mañana de la víspera, donde se solicita la presencia policial en la Ruta 9 y Paula Barracín de Sarmiento. En el lugar se entrevista la señora Griselda Ruival, de 47 años, quien es la propietaria del bar de la Estación de Salud de Génese, en la cual, bueno, al llegarse al lugar para realizar su jornada laboral a las 6.30 horas, se da con que uno de sus vidrios estaba astillado. Producto, bueno, de llegar personal policial al lugar, entrevista al playero que se encontraba en la marrugada, el manifiesto no haber escuchado ningún tipo de anomalía ni haber tenido ningún tipo de situación fuera de lo cotidiano, por lo cual, bueno, se procede a la entrega del procedimiento de rigor y se da participación en la variedad de investigación al fin de poder determinar el auto o autores de este hecho. Aparentemente, el daño puede haber sido con una piedra y a través de una gómera, debido a, como dije anteriormente, el playero no tuvo ninguna anomalía y tampoco nada fuera de lo normal en cuanto a su jornada laboral, por lo cual está trabajando la brigada en este hecho. Lo que tenemos también de la ciudad de Marcos Juárez, una participación directa de lo que es la brigada de investigación en la ciudad, en cuanto a un hecho de hurto que fue el informado a los días anteriores, donde se habría ingresado una obra en construcción en calle Florentino Rosa en 1554, propiedad del señor Marco Ciani, quien informa la sustracción de una serie de elementos, como una cortadora de cerámico, un tarro de 20 litros de pintor y otro elemento más. Bueno, producto del trabajo realizado por la brigada de investigaciones, realiza un recorrido más precisamente por calle Campaña del Desierto y llegar a intersección con calle Mónito. Observan a dos masculinos, los cuales uno de ellos llevaba lo que sería esta cortadora de cerámico. Una vez identificado el personal como personal policial, los mismos se dan a la fuga, arrojando lo que es esta máquina y se produce la aprehensión de una de ellos, el otro logrando darse la fuga del lugar. Esta persona que es aprehendida es identificada como Córdoba Ignacio, de 21 años de edad, el cual fue trasladado a la alcaldía de Marcos Juárez, donde se encuentra alojado, por supuesto autor de los delitos de violación de homicidios reiteradas y encubrimiento. Como dije anteriormente, la otra persona se dio a la fuga, estar identificado, lo cual fue todo vertido en las actuaciones judiciales entregadas acá en la unidad judicial de la ciudad de Marcos Juárez.